Este jueves 30 de mayo, simulacro de sismo que azotará la región sur del Perú, contará también con la participación de instituciones educativas en los horarios de mañana, tarde y noche. En los tres horarios, como le dijo ya la directora de educación, a las 10 de la mañana, turno en la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche. ¿Los tres horarios serán únicamente para las instituciones educativas? Solamente instituciones educativas. Evento telúrico de 8 grados en escala de Richter se desarrollará al promediar las 10 de la mañana y traerá como efecto colateral un tsunami, el cual tardará 15 minutos en llegar a los balnearios de las costas sureñas. Hemos estado coordinando con Vila Vila, ITE, inclusive Hilo, para que ellos también sepan lo que tienen que hacer en caso de un tsunami. Como yo les he puesto, va a ser un tsunami cercano que van a tener solamente tiempo de evacuación entre 10 a 15 minutos y tienen que ir a las partes altas. En conferencia para la prensa, se hizo la demostración de los artículos a llevar en la mochila de emergencia y la importancia de tener una caja de reserva con alimentos no perecibles. Pero sí son productos que le van a permitir a dos personas sobrevivir por 24 horas. Entonces han visto que hay productos no perecibles, su linterna, su silbato y lo principal, el botiquín de primeros auxilios. Jefe de INDECI hizo invocación a que la población tome conciencia en simulacro programado para este jueves. Una invocación a participar activamente, a que trabajen de una forma coordinada, a que no crean que el simulacro es una pérdida de tiempo. No, eso nos va a salvar vidas. Por eso tenemos que prepararnos. Próximamente, se estarán desarrollando simulacros inopinados.